que pasa mi arma se me esconde y estamos aquí de nuevo en god of war vamos a ver qué es lo que nos traes oye quieres partir eso que no lo has partido no aquí hay dinero así la plata sí 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 yo sé que es ahí por donde tengo que subir si no te extrañes por aquí también puedo subir vamos mira pero quiero partir todo esto primero porque me da plata por ahí no puedo subir eso sí que por ahí no y aquí hay unas runas pero esta no la puede leer mi hijo no no esa runa no y dice por aquí puedo para que suba venga venga hijo joder en el anterior episodio mató a su primer humano vale y lo está pasando mal pero bueno son cosas que pasan si le digo cadena dónde está joder podría ser un poquito más lento podría ser un poquito más lento tírame eso ok no me vas a tirar eso la cadena venga atreus madre mía el atreus va que parece que está llorando bueno que está llorando lo está pasando lo ha pasado mal pues muy preparado que lo tengamos porque yo lo tenga deja de darle vueltas chico olvídate te habría matado sin lugar a dudas que hacerlo pero eso lo sé pero pues venga pues nos volvemos a casa si te rindes tan fácilmente y acabamos de empezar espera no no me rindo puedo hacerlo solo tengo que bueno recuperar el aliento venga pues tire más la cadena y anda estoy listo mira de psicología inversa sabes que la estoy utilizando psicología inversa eso lo nunca he visto diciéndole bueno no pasa nada venga nos vamos para casa por ahí no puedo pasar por allí no puedo ir por allí tampoco vamos a coger que sea 24 de plata vale por ahí abajo puedo ir mira para ser efectivo en combate no debes sentir nada por el enemigo nos espera un camino largo y cruel no es un lugar para un niño sino para un guerrero lo entienda pues no lo entienda tan bien eso no pues quiero bajar aquí primero ¿vale? o sea me encanta que aparezca ah esto es donde estuvimos espérate porque porque me estoy esto es donde estuvimos antes ah mira aquí hay algo por aquí puede subir sí pero no sé a donde llega esto continúa hacia la montaña ah allí hay algo es un tío es un tío que está hablando bueno que está hablando no a mí ah por aquí por aquí no hay nada más hey me ha salido una runa para hablar o algo así no eso es el infinito cae al infinito vámonos para arriba cárgate en mi espalda me encanta eso de que siempre lo tenga que cargar yo en la espalda y vamos a ver vamos a coger esto vamos a coger este tesoro que será experiencia o dinero vale a cero venga vamos para acá suena y eso los ojos de Odín a ver vamos a ver esto dice los ojos los ojos y oídos del dios cuervo están en todas partes vale joder flipa hostia es que coño es no consigo que esta zopenca estrarica cruce el puente hombre pues le pesa a todo que hay en esos árboles que hay donde el meso lanza el hacha ese árbol al otro lado del puente el que tiene el tronco blanco a este tenia razón hey algo listo debes de ser chico hombre eres un chico verdad tiene nombre no lo se nunca me ha preguntado mi nombre así que yo tampoco a ella me encanta este tío pero que esa hacha que tienes esa la hice yo mismo con mi hermano es de las mejores así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros hay que tratarla de forma especial o se estropeará y no habrá nada que hacer vamos tenemos suerte puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas maldita sea que dices a eso tienes razón no te creo ven chico pues yo si lo creo tiene una runa con forma de orca debajo del puño ver a nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos tengo la mitad de él aquí ves a ver vas a querer que la mejore o no muy bien yo lo dejaría espero que la mejore vale enano enano verde o bueno enano verde yo soy de antónico o mongólico una de dos y la otra mitad del sello la tiene el estúpido de mi hermano pero el talento era mío mira vale vale mejorar el arma para estar en la tienda de enanos aquí puedes mejorar el equipo que ya tienes de fabricar un equipo totalmente nuevo vale le ha dado la llama helada un recurso poco común vale vale perfecto pulsar para seleccionar leviatán vale hacha leviatán perfecto esto es lo que mejora mejorar el arma por ejemplo quiero mejorar esto vale pulsar le 3 y vemos lo que podemos se puede aumentar la cantidad de daño al ataque runico aumentado el poder runico vale vale mejorar el arma se puede reducir el tiempo de reutilización al ataque runico vale o la fuerza mejorar el arma estadística ofrece fuerza también perfecto pues vamos a mejorar la fuerza recurso mejorar mantén pulsado para mejorar el hacha leviatán mira pues ya la hemos mejorado muy guapo esto ahora me falta para mejorarla me falta herramienta mejorar el arma pulsa vale y el arco también lo puedo mejorar armadura de pecho túnica de ladrón o esta que me sube esta lo que me hace es la defensa me sube un poco pero esta me mola más fabricar vale equipamos perfecto ordenar por rareza esta es la rareza que tiene mira esta es la defensa la defensa que tenía la túnica de y ahora esta ah le puedo mejorar también el atuendo a él guapo hacha leviatán el arco de garra perfecto se lo hemos mejorado toma toma ya todo lo que estoy y armadura de pecho guarda de piel de jabalí pues no puedo ponerla no mires pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más venga dale jarabe de hacha oh oh joder popilla no ese no es tu toque ese es el mío ese es mi toque chaval fuera tírate ¿de dónde está el que queda? uno dos tres popilla dame vida dame vida ahí este camino lleva a la montaña os llevará en la dirección correcta si ¿queréis volver a ver la mercancía? si quiero ver mejorar comprar vender puedo vender los hallazgos juguete perdido vender todo dinerito dinerito y puedo armadura de pecho y armadura de pecho es la que tengo así nada vale puedo ir por ahí vengo o por aquí ¿te creen que es normal que le hable así? continúa la montaña vente conmigo anda no sé ¿y estos pinchos? o estemos muertos ponle ganas o volvemos a casa lo entiendo muy bien vale ahí hay un camino para ahí hay un tesoro creo que podemos pasar por aquí ¿por dónde? ¿por dónde podemos pasar el monstruo? creo que podemos pasar por aquí por aquí ah vale ah porque te anda joder pero este eso es lo que no sé yo si es el camino muy caro no no por ahí no puedo ah espérate ah si es que todo tiene su su aquel ¿sabes? hay que encontrar los pasajes secretos para entrar y coger todas las cosas vale esto para mí no si por acero no será y esto ahora qué venga pasa espera ahí venga dale ahí sí que no pasa nada venga ya le partimos la cara ahí uno menos ¿te estás haciendo de fuego? o pilla fuego anda parte de fuego ahora así me gusta eh venga que sí que ya me lo cargo está guay pegarle sin hacha porque los stunean muy rápido vale vamos a partir esto para tener vida esto para tener vida cogemos esto ah no puedo cogerlo ya voy que se fuera pofilla cortado por la mitad chaval venga otro salta perfecto otra vez eh tío eh eh ahora entra para mí popilla vas a venir tú dame vida hombre tomar viento vale ahí hay runicas que tengo runas que tengo de parar y cosas que tengo de parar entonces ven 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 ahora chico congelate ahí pero hay runas tío por ahí que tengo que saber parar porque esto es para continuar y tengo que ver tengo que ver tengo que ver dónde están las runas esas que tengo que parar o destruir porque a lo mejor ah espérate ven van a ser por ahí arriba si es que lo veo mira ve que ahí hay cosas por ahí arriba vamos a poder montarnos sabía yo vale esto está cerrado porque tiene magia runica que aquí tiene una vale esto es el tesoro que antes no partió y dónde está el resto el partido el primero ahí hay otro pero como parto como llego yo a ese ah espérate 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 vale perfecto vale y habrá otro más para arriba ahí pincho mira dónde está el otro para mí chaval si es que esto es buscar 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 runa bueno la ira máxima vale perfecto mola y ahora como quiero coger ese cofre quiero coger ese cofre no por ahí no quiero coger ese cofre pero no lo cogí antes así que venga no puedo ya es muy difícil coger ese cofre venga arriba pero había otro puente para allá que no sé lo que hacía eso me pasa por no investigar tío se pierden cosas por no investigar tío es lo malo es enorme que puedo volver para atrás siempre pero es complicado hostia a que kratos tiene corazón lo dudabas pues yo lo dudo vamos bueno pues he perdido seguramente un cofre por allí fijo aquí cosas pues llevo ya unas cuantas máscaras ¿y esto? chico mira tiene runas escritas en un lado ¿qué dices? somos dos o somos tres pues uno solo jamás podré ser un acertijo quizá haya una pista por aquí ¿somos dos o somos tres? a ver espérate yo diría que esos anillos deberían girar claro yo también lo creo pero ¿cómo giran? porque así no gira hay una rueda ahí atrás pero ¿cómo gira? ¿será por aquí arriba? ah mira mira donde está para girar venga los anillos están girando baja aquí amigo hay que ponerlo en orden vale vale sí perfecto lo único que hay que poner es la última parte con esta ¿cómo que no? soy el puto amo chaval el putísimo amo abre chico ¿qué dicen esas runas? ah aquí pone familia no es una pista es la respuesta lo que uno solo jamás podré ser ¿no? trazo las runas en la arena con el cuchillo ¿en serio? kings love que guapo tío cuidado familia nunca mejor dicho me alegro de haber visto a Brock pero me alegro más de irme de aquí ya ha quedado atrás pues sí eh ¿y esto? ¿esto le puede decir que lo lea o algo? no aquí hay unas marcas vale pero es nada para coger esto máscaras encontradas vale vámonos para acá eso para encontrar máscaras este es solo aquí ¿sabes? pues no lo sé lo que hay arriba yo sé lo que hay aquí abajo no mierda huellas chico ¿eso de qué son? estas huellas vale vale pero espérate 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 ¿por aquí se puede subir? no por ahí no se puede subir popilla chaval popilla venga vamos a darle con todo hostia vaya hostia madre mía vale hay runas por ahí que tengo que partir y hay también un paso por ahí esto que será dinerito venga ni fuego ni fuego ni fuego hostia que me quemo fuera es que me quema tío el cabrón tío va escupiendo va escupiendo fuego el cabrito venga venga vamos a buscar algo por aquí de vida no vida no hay vida fuera vamos por aquí vamos por atrás vamos por atrás hostia me cago en 10 no ninguna pero ninguna fuera uy para quemarme vamos a matar a este fuera me cago hostia otra vez no tío todo por darle con ataque gordo tío que obsesión con darle ataque gordo joder estaba muerto tío joder venga fuera dale con todo ¿dónde está la última campana fuera fuera madre mía ¿es por tiempo? ¿es por tiempo? ¿es por tiempo? ¿es por tiempo? Fuera Vamos a darle así Un poquito Otra vez No me dejan Vale Uy ¿Listo? Vale, y me quemo Y me quemo Uy, anda Cúrate Échate para atrás Eh Venga Vale, y me da con eso, tío Fuera Eh ¿Dónde va? Uy Yo, para A ver si le da Venga 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 Le está dando a él Hostia Ahí me da a mí Venga Cúrate Pero si Eh Venga ya Que es falso Ven para acá Te voy a matar Te voy a partir Ese cuerno que tiene A tomar por culo ¿Lo ves? Eso es lo que no me gusta Que no hay combinaciones Tío Le falta Le falta combinaciones Muy épicas Pero le falta combinaciones No te levantes Venga, hombre Fuera Estoy sin aliento Vamos a ver que hay por aquí Tesoro Hay un montón de tesoro Eso sí está guapo, eh Por ejemplo Que haya muchas cosas que coger Muchas cosas Por ejemplo Estamos en una zona De un semiboss Como digamos Pues Hay muchas cosas que hacer Venga Esto Wow Vamos corriendo Aquí ¿Qué dice? La mierda Mierda, caro Si es que falla lo más grande Tío Nada bueno Ah Un poquito más Mira Y hay un cuervo ahí arriba Un poquito más para arriba Joder Todo porque tiene caída Ah, no vale No vale Porque estoy demasiado lejos Venga Ábrete Joder Eso mola Que tengas un tiempo Es como Wow Vale Otra manzana Ya me sube la vida Vale Vale Pues ya tengo más vida Tío Wow Eso se agradece Bastante Vamos a coger todo esto Eso es lo que nos ha soltado el bicho Plata Y ataque runico pesado Ataque en área Efectivo Ven en el menú A ver Junque Valley Wow Que guapo Hielo Vale No tengo Vale Lo he puesto Vale Bueno Entonces sería Así Muy guapo La runa esta Venga Vamos a coger esto Esto fuera He visto allí una zona Esto vamos a cogerlo Por si acaso Que no me da experiencia He visto Aquí antes Yo vi un pasadizo Aquí Espérate Venga Sube Tírame la cadena Tírame la cadena Venga Vamos Arriba Y que habrá aquí Por un tesoro o algo No Esto Le Toda esa runa Interesante Que pone Quizá debería tomar nota Y desaparecen Tío Que guapa Y que Saber Añadido He aquí Nuestro sacrificio Poderoso Padre Supremo Y libre Mica De la casa Salvaje Wow Tengo cosas En armadura Espérate Y en habilidades Armadura Esta Por ejemplo De pie De jabalí Esta Esta la que tengo Equipada Guarda Hombro Tejido Exilio Vale Y en habilidades Que tenemos ya habilidades para el hacha Mantén pulsado y R2 para cargar el hacha Levitamos a impactar No me gusta mucho Tras acertar con el lanzamiento del hacha Depresión Puntos débiles a la cabeza Pulsa durante el destello Combate a distancia No Me gusta más al cercano Este Mientras corre Pulsar uno Para realizar un ataque con salto Eso está guapo Realiza ataque continuo Sin recibir daño Guau Eso también Mientras esquiva Mantén pulsado Para Para realizar ataques rápidos Me gusta este Eh Ah Me falta experiencia Me falta Experiencia Me falta experiencia Vale Pues nada Vamos a ir Dejarlo ahí Y vamos a continuar En busca de el jabalí ¿Sabes? Que guapo La verdad El juego Está muy chulo Sabía que era un jabalí Suena ahí Pero Ten cuidado Qué guapos son los animales aquí Tío Despacio Madre mía ahí dejarlo por aquí para saber qué es lo que será este jabalí lo tendréis que ver en el siguiente capítulo espero que haya gustado que le deis mucho al like y nos vemos en el siguiente vídeo un beso y hasta luego cabeza de hoy yo recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de conteres dry o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código makuta harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós y 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